Liga de Quito presenta dos ausencias para su juego frente a River Ecuador, los salvos irán por los tres puntos en este compromiso, están con una necesidad de ganar para salir de los últimos lugares de la tabla. Con las bajas de Hernán Marcos por suspensión y Rubén Oliveira por lesión, Liga de Quito visitará este viernes a River Ecuador por la fecha adicional del torneo. Urgidos por cosechar una victoria para salir de la zona del descenso, los dirigidos por Gustavo Munúa confían en cumplir su objetivo. Nosotros siempre trabajamos de la mejor manera y eso es lo que queremos reflejar en cada partido. Jugadores del Rey de Copas asumen la responsabilidad y se sienten comprometidos en revertir el mal momento que atraviesan. Los principales culpables somos nosotros porque nosotros estamos ahí en la cancha, somos quienes perdemos los partidos dentro de la cancha o los ganamos, pero también es cierto que Liga no es solo jugadores, es jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, hinchada, y cuando ganamos, ganamos todos y perdemos, perdemos todos. El posible once de Liga es con Viteri en el arco, Nazareno, Canga, Salaverri y Henry Quiñones en defensa, Intriago, Hidalgo, Vega y Betancur en el medio campo, y en delantera Ronnie Carrillo junto a Juan Luis Andangonó. Diego Flores, Más Deportes.